Ella es Maya, la encontramos en enero del 2019, llevaba un buen rato en la calle, aparentemente la dejaron desde las 5 de la mañana, estaba colgada de la manija de una ventana y sus patas rozaban apenas el piso, mi papá decidió adoptarla y llevarla a la casa, llegó muy flaca, llena de pulgas y obviamente sucia, su proceso de adaptación fue muy difícil, el de ella y el de toda la familia, no estaba acostumbrado a obedecer, tenía actitud retadora cada que queríamos educarla, pánico a los hombres lo cual hacía más difícil la convivencia, pero tomamos la decisión de educarla con mucho esfuerzo y paciencia, porque teníamos una chihuahua de 5 años, acostumbrada a ser la única y muy consentida perrita de la familia, así que decidimos hacer que se quisieran como hermanas, después de unos 6 meses comenzó a adaptarse a este nuevo estilo de vida, pasado de comer un plato lleno de pollo en menos de 40 segundos, ahora disfrutar de ese plato pero podría pasar media hora, ya no se abraza porque sabe que al otro día tendrá ese mismo plato de comida, ahora es amorosa, juguetona, más obediente y tranquila, definitivamente Maya nos cambió la vida, nos ha enseñado la importancia de cuidar bien a un perro, educarlo con amor, sin violencia y lo agradecidos que son después de haber vivido una vida tan difícil, le gusta tomar el sol y en específico jugar con calcetines y peluches, ahora puede dormir panza arriba como muestra de plena confianza en nosotros, en que nunca le vamos a hacer daño y que ahora es parte de nuestra familia. Laica, disponible en App Store y Google Play. Laica.